Hola, soy su amigo Ricardo Muñoz del Procuito Cable. En este mes de la expandidad, acompáñame y ayudemos a niños que luchan contra el cáncer y otras enfermedades terminales en Saint-Jean. Por favor, haz una donación a Saint-Jean hoy. Te fuiste sin siquiera a despedirte, pensaste ya después me buscarás. Tu fuiste, te fallaron tus deseos y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó.